El Evangelio de San Marcos en el capítulo 12 de los versículos 28 a 34 En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió El primero es El segundo es este No hay ningún mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien, Maestro, tiene razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él Y amarlo con todo el corazón y con toda el alma, con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le digo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Me viene al recuerdo una mamá y un papá Ese papá ama mucho a su esposa y a sus hijos Pero tiene un gran dolor ¿Cuál es? El que sus hijos no aman mucho a la madre El que no la acatan, no le obedecen, la gritan, la desprecian un poco por no ser tal vez demasiado ilustrada O sea, Él sufre porque Él dice Mis hijos no aman realmente a su madre No aman a su mamá Esto me refleja el Evangelio de hoy Dios nos ha creado Él es nuestro Padre Y todos nosotros somos sus hijos Pero por eso a Él no le gusta Cuando nosotros no nos amamos Cuando nos odiamos Tú puedes pensar lo que Dios pensará hoy Cuando estamos viendo que matamos a hermanos Que matamos a otra persona Que nos matamos con un odio Que es realmente infernal Por eso hoy Esta palabra del Señor es una invitación inmensa Para que entendamos que amamos a Dios En la medida en que amamos al hermano En que el amor de Dios no consiste solo en decirle Señor, te amo, te adoro Pero odio todo lo que me rodea O aunque sea una sola persona Porque estaré fuera de ese amor de Dios Señor, enséñanos a manifestar el amor a ti En el amor a nuestros hermanos Nos bendiga y nos guarde el Señor Omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Padre, Hijo y Espíritu Santo